¿Qué hacemos, Pastor, con todo esto que nos está diciendo? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Es una de las preguntas que entra, escuchando acerca de estas guerras que vienen. ¿Cómo mantenemos la paz interna, aunque sea? Quisiera leer lo que el apóstol Pablo escribió hace dos mil años, en el capítulo 13 de Romanos. Dice Romanos 13, versículo 11. Este pasaje me encanta. Y con eso espero contestar esta pregunta, Rebeca. Dice así, Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que es, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Y esto fue escrito hace dos mil años. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Si hace dos mil años el apóstol Pablo consideró que el mundo comenzaba a oscurecerse, estoy seguro que estamos ahorita ya cerca de las doce de la noche, donde viene una oscuridad total, como dice Isaías 63, que cubrirá el mundo, pero nosotros resplandecerá la luz. Pero observemos esta frase, es tiempo ya de levantarnos del sueño. Esta pandemia ha servido para que Dios sacuda a la iglesia. Ha sido la iglesia purificada. Hemos visto cantidad de iglesias que ya nos siguen, cantidad de líderes que ya nos siguen, etcétera, cantidad de personas que ante el pánico de morir han considerado ahora sí su relación con Jesucristo. Esto nos ha dado tiempo de examinarnos más profundamente, que la vía no es Disneylandia, ni tampoco es un parque de diversiones, es un mundo ocupado por Satanás y que las cosas van a empeorar, no van a mejorar. Así que tenemos que vestirnos de Jesucristo, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Y si invocamos por Padre a Aquel que sin acepción de personas nos juzga de acuerdo a lo que hacemos, andemos en el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.